Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, fue fecha FIFA, así que no hubo actividad de la Liga MX, pero sí de las diversas selecciones alrededor del mundo y vamos a hablar de la selección mexicana que el día de ayer tuvo su segundo partido eliminatorio buscando un boleto para el Mundial de Qatar y bueno pues la selección mexicana tuvo una participación que a lo mejor no es lo que se espera todavía en lo futbolístico pero a fin de cuentas consigue lo importante que son los tres puntos, sobre todo en una cancha complicada como lo es allá en Costa Rica frente a los ticos, uno por cero ganaron con gol de penal de Orbelín que con todo y festejo, ya sabemos al estilo de Orbelín, logra un gol de penal, ahí vemos parte de él, esas fotos no le está dando convulsiones ni nada, así festeja en su baile Orbelín Pineda que marcó un penal cobrado de manera extraordinaria, la noticia buena para los rayados es que sus cuatro elementos tuvieron participación como titulares aunque Funemori sigue con el arco cerrado, tuvo una oportunidad muy clara que yo más que verlo como falla lo veo acierto del guardameta Keylor Navas que le hace una excelente tajada pero era para que fuera gol esa jugada definitivamente. Así gana la selección mexicana y cómo queda la clasificación hasta el momento, los resultados en la CONCACAF Jamaica que en casa perdió 3 por 0 ante Panamá, Panamá es el siguiente rival de México mitad de semana y México 1 por 0 a Costa Rica, El Salvador y Honduras empataron 0 por 0, Estados Unidos en dos partidos no ha ganado, esta vez en casa le tocó empatar ante la selección de Canadá. Y lo que es una verdadera vergüenza es lo que sucedió en la Conmebol, cheque usted esto, estaba por el partido por iniciar, se juntan los dos equipos, ya están en el terreno de juego, pita el árbitro y a los cuatro minutos de iniciado el encuentro llegan estos hombres, ese que ve usted en mezclilla y camisa corta, ese hombre que está ahí junto a los argentinos para suspender el partido porque llega con una orden para quitar a cuatro jugadores de Argentina que lo que se menciona es que no cumplieron con las normas que pide el gobierno de Brasil, cuando vienen de Inglaterra tienen que pasar en cuarentena 14 días y no lo hicieron y es por esta razón que terminan por suspender el partido porque se tenían que llevar a estos cuatro futbolistas de la selección de Argentina y quedar pues prácticamente sin partido. Partido suspendido Brasil-Argentina, Ecuador y Chile 0 por 0, Uruguay 4 por 2 le pegó a Bolivia, Paraguay y Colombia empataron 1 por 1, Perú le ganó 1 por 0 a Venezuela, esos son los resultados de la fecha 6 en las eliminatorias de la Conmebol, también hubo actividad en Europa donde se dieron resultados sorprendentes como Alemania que sabemos que no se tienta el corazón frente a ninguna escuadra y Alemania le pegó 6 por 0 a Armenia, Grecia empató 1 por 1 ante Kosovo de visita, también otra goleada la de Polonia 7 por 1 a San Marino, Bélgica hizo lo propio el derrotar 3 por 0 a República Checa jugando en casa y España 4 por 0 a Georgia, también otro resultado de un buen partido fue el empate 0-0 aunque no hubo goles, fue un buen encuentro entre la selección de Suiza e Italia. Estos son los resultados alrededor del mundo en las eliminatorias y bueno también este fin de semana se corrió el gran premio de los Países Bajos donde pues Checo Pérez fue nombrado el piloto del día después de tener una gran actuación ya que en los clasificatorios no tuvo una participación adecuada por lo que la carrera el domingo la arrancó en el último lugar en la última posición y desde ahí Checo Pérez remó contracorriente empezó a rebasar a los contrincantes y terminó colocándose en la posición número 8 lo que llamó la atención de todos los que pudimos observar esta carrera donde Checo tuvo una muy buena participación después de la buena estrategia y del buen manejo que tuvo el piloto Tapatío quien terminó en la primera posición fue su coequipero Max Verstappen de Red Bull en el primer lugar Luis Hamilton en el segundo de Mercedes y Valtteri Bottas que hicieron el 2 y 3 los de Mercedes quedó en la tercera posición vamos a ver si Checo puede tener un buen manejo como lo tuvo en el gran premio de los Países Bajos pero ahora pues saliendo desde una parrilla mejor y no en el pit line donde pues va a siempre tener un retroceso salir desde el último lugar y empezar a escalar posiciones y bueno pues también el fin de semana se realizó la clausura de los Juegos Paralímpicos donde la delegación mexicana un aplauso para ellos la verdad es que no es para menos y es que llegaron a cosechar las medallas que las colocaron dentro del top 20 la delegación mexicana culminó con un total de 22 medallas de las cuales 7 fueron de oro la delegación viajó con la encomienda de superar la marca de la 100 de oro en todos los tiempos y las 300 también totales a lo largo de todas sus participaciones en Juegos Olímpicos y México terminó en el lugar 19 con 22 medallas totales 7 fueron de oro y 2 de plata para que así México tuviera su séptima mejor participación en toda la historia de los Juegos Paralímpicos ya que superó incluso lo que se había hecho en otras ocasiones como lo de Atenas en 2004 en cuanto a preseas de oro conseguidas es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un feliz inicio de semana